Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Durante este tiempo, casi a la mitad de los 50 días entre Pascua y Pentecostés, celebramos una fiesta y la decimos mediada la fiesta. Y recordamos de la resurrección como si fuera el agua, porque el agua es algo que anhelamos y no hay uno de nosotros que no haya tenido una experiencia de sed en su vida algún día y tener esta necesidad de beber del agua. Así Cristo se llamó a sí mismo agua viva y nosotros cantamos mediada la fiesta y decimos, recordamos lo que Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en este contexto recordamos cuando Cristo vio a aquella mujer samaritana. Hacemos la lectura en la que ve a la mujer samaritana en el pozo y pasan un diálogo largo, diría yo eterno, un diálogo que sale de nuestro mundo, que la saca a ella de las ocupaciones y quehaceres diarios y levanta a aquella mujer samaritana del pozo del agua baja al agua viva, al agua del cual dice el Señor, el que toma de ella no tendrá sed para siempre. Vemos a la resurrección como este anuncio, anuncio sublime y más importante de la vida nueva, de la vida en Cristo. Y vemos que este anuncio tiene tres características que nos podemos ver en el diálogo de Cristo con aquella samaritana. Primero, este anuncio, este evangelio, porque la palabra evangelio quiere decir la buena noticia. Este evangelio de la resurrección es atractivo, atrae, es como la red que atrae pescados, que atrae peces. Es un discurso atractivo, porque los humanos anhelan la verdad. Así que esta mujer, a pesar de que era samaritana y enemiga de los judíos, ella no podía más que seguir hablando con Cristo, porque su palabra le conquistó. Y después de un diálogo en el que Cristo le iba subiendo a esta mujer de un nivel a otro, de un nivel a otro, hasta llegó a ser mártir ella. Al final de cuentas, ella falleció por amor a Cristo. Así la palabra de Dios es atractiva. De la misma manera atrajo a todos los de Samaria, los de aquella ciudad. Al principio vinieron por las palabras de la mujer, pero después le decían a la mujer, ya no queremos estar con él por tus palabras, porque nosotros lo hemos escuchado. Cristo atrajo a todos los de la ciudad de Sacar. Los atrajo a todos ellos. De hecho, cambió sus planos y quedó con ellos dos días. Él iba a Jericó, sin embargo, cambió sus planes y quedó con los de Sacar dos días, porque su palabra era atractiva. Pero no es suficiente que la palabra de Dios sea atractiva. Hay mucha gente que habla bonito y mucha gente hace cosquillas a nuestras emociones, que nos sentimos agradables. No es suficiente que sea una palabra que atrae. Debe ser una palabra ortodoxa. ¿Qué quiere decir ortodoxa? De recta fe. Por eso Jesús, cuando hablaba con la samaritana, no le importaba decir verdades que le dolían a aquella mujer. Le dijo, nosotros los judíos adoramos a lo que conocemos. Ustedes los samaritanos, en vano. Porque no importa si en el templo o en Jerusalén, lo importante es saber ante quién estamos parados. Saber estar ante el Señor en adorarlo, en gracia y en verdad. La segunda característica de la palabra del Señor es que es una palabra ortodoxa. Una fe recta que no le importa nuestra percepción ni nuestra razón, nos da la verdad tal como es. La verdad que conocemos en el cristianismo no es una verdad que nosotros descubrimos. No es que nosotros miramos arriba de las nubes, en la luna y en el sol y en el mundo y descubrimos lo que es. Nosotros conocemos la eternidad porque Cristo nos lo ha dicho. Nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y no lo entendemos. Sin embargo, lo confesamos porque la palabra de Dios nos lo ha dicho y por eso nosotros así siempre lo confesamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No entendemos cómo Dios, la segunda persona de la eternidad, se hizo carne, cómo tiene naturaleza divina, naturaleza humana. Sin embargo, lo confesamos porque así Dios, el Señor, se ha revelado. Él nos ha dicho que a pesar de que tuvo sed hoy en el Evangelio, a pesar de que en algún momento tuvo dolor, a pesar de que estuvo en soledad como humano, sin embargo, nos dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Y así sabemos y confesamos que Él es Dios y es hombre. Así la palabra de Dios es ortodoxa, es palabra recta, es dogma, no nada más sentimientos. Está bien que tengamos sentimientos y emociones, sentir nuestra pecaminosidad ante Dios y sentir la misericordia de Dios, pero hay que hacerlo pensando en dogma, teniendo una recta fe. Y la tercera característica de la palabra de Cristo, del anuncio de Cristo, es una palabra que cambia la vida. No es suficiente estar atraídos y decir palabra de la verdad si el sol llega y quema la planta y queda nada de vida. La palabra de Dios debe ser efectiva en nosotros y debe haber cambio. Así Cristo cuando habló con la samaritana, cuando descubrió que ella tenía cinco maridos, le preguntó Cristo, le dijo, trae a tu marido para que tome contigo del agua viva. Respondió a la mujer, no tengo marido. Cristo le dijo, tienes razón, no tienes hombre, tienes cinco y el que está contigo ahorita no es el tuyo. Cristo descubrió su vida. Cristo le reveló su pecaminosidad, pero no nada más se quedó aquí, pero hasta que ella tenga reacción, hasta que ella lo confiese y también cambie su vida. Y así esta mujer cambió totalmente su vida de una mujer que hace lo que le antojaba a una mujer comprometida con la prédica, con la prédica de Jesús. Ella dio su sangre en el martirio y le llamamos Santa Fotina, aquella samaritana. Así es la palabra de Dios, así es el anuncio de la resurrección. Cuando lo decimos, nos acordamos de estos tres efectos que tiene. Cristo ha resucitado. Cuando lo decimos, esto atrae nuestra vida y cree en nosotros una atracción que queremos que todos los días del año sean días de resurrección. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. La resurrección de Él es fuente de nuestro dogma. Es la palabra de Él sobre la resurrección. Es la que nos da el rumbo, la ortodoxia, la recta fe de nuestra vida. Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Su resurrección queda en teoría si no hace cambios en nuestra vida. Si me hace, cuando soy un hombre de ira, un hombre pacífico. Si cuando soy hombre de pasión, no me vuelva un hombre que ame más y más a Dios. Si soy hombre de pereza, si la palabra de Dios sobre la resurrección no me hace hombre de trabajo y hombre activo, entonces no es una palabra suficiente. Así nosotros el día de hoy recordamos la resurrección de Cristo y le pedimos que su palabra sea una palabra que atraiga nuestra vida, que ponga nuestra vida en el carril de la ortodoxia y que haga cambio de arrepentimiento tal como se hizo en la vida de Fotini, la samaritana que conoció a Cristo el Salvador. Amén.